Me siento herida, boluda Miren, miren, miren como la mira ¿Qué es ese plano? Mostrarme el beso Mostrarme el beso, ¿me estás jodiendo? No se ve, no, no se ve Diría Emilia, esto es una señal Muy homosexual La besaré Ay, 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 me dolió el estómago Ay, Dios mío, no, 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 siento que me desvanezco Pero mostrame el beso, porque me voy a morir Uy, no, no, no Se casó Ay, Dios, lo que me faltaba, boluda Lo que me faltaba Siento odio ¿No hay una persona decente acá, boluda? Tengo la piel de gallina, boluda Lágrimas caen en mi rostro Lágrimas imaginarias, pero la siento en el corazón Ulis, Ulis, Ulis Ah, la emoción que tengo, hermano La emoción que tengo Yo no les puedo explicar No les puedo explicar No sé cuándo verán esto ustedes, pero Yo estoy grabando La reacción a Polarized Polarized No sé cómo mierda se dirá Me intento respirar Es la nueva película de Yamisa Arif Que es la directora de I Can Think Straight O The World Unseen Entre otras La cuestión Es que yo tengo, como siempre digo Un podcast con mi mejor amiga Que se llama Delirio Místico Que lo pueden ver en YouTube Y lo pueden oír también en Spotify Y nos pueden seguir en Twitter Ni en Instagram En todos lados La cuestión Y nada Todo lo otro Todo lo otro ya lo había visto Así que no lo pude reaccionar Pero voy a reaccionar A esta película Que tanto esperé Y que es como lo más nuevo Que veo de ella Después de 800 años Y me tiene muy emocionada Porque imagínense Sé que las otras dos pelis Son de 2007 y 2008 Y son con el mismo elenco O sea Con las mismas dos protagonistas Entonces Nada Nuevas protagonistas Cómo será la química Cómo será todo Tipo Ay Ojalá esté buena Porque tengo como Todas las expectativas Por esta mujer Bueno arranquemos Porque acá voy a estar un rato Son como casi dos horas de peli Una hora cuarenta y cuatro Estoy muy contenta Tengo miedo Odio tener expectativas Cuando veo películas Pero bueno No lo puedo negar Es así No puedo hacer nada al respecto Oh Una nueva versión De I put a spell on you Ah bueno Esta era el charo de la casa Tipo No pagó Arre Amo los títulos Como van cambiando al inglés Ok Esta que tuvo que volver a Vivir con la madre O quién será esta Pero volvió A como a un barrio No sé Se la va a encontrar a la otra La habrá conocido antes Hace algunos años O sea será la primera vez Que la ve Arre Muchas cojeturas No es tú Es ellos Ella hubo un accidente laboral Y ella Voy a matar a todos Arre ¿Quién fue? Voy a agarrar al jefe de esta compañía O sea la otra Arre Ay me encanta Van a tener como un encuentro así medio Con enojo En mis two lovers Tengo una complaint Entonces Puedes ver Ay 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 ¿Qué es esta? ¿La qué? ¿La qué? Es la hija Es la secretaria Es de ambas ¿Qué es? Bueno Trabajan juntas No es que nunca estuvo ahí ¿Dónde está tu uniforme, Lisa? Ah La conoce La conoce Ok Se conoce Se conoce Pará Porque Yo me pongo contenta Esto ya está Ok Se conocen ¿Cómo se va a armar el amor? No sé Ah Hace nada Que trabaja Ok Hay reglas Que siguen en este país ¿En este país? ¿Qué es eso Debería? Si crees Que puedas mejorar Algo Déjame saber Pero no vayas aquí Hablando de este país Como que no me pertengo aquí ¿No? Uy No, no, no No, no Racismo Sí Estamos viviendo Racismo Arre Chau Te vas Entiendo que Lisa Ah Ya la conozco Viste mi amiga Entiendo que Lisa Se estoy pasando por muchas cosas Pero No, amiga Acá Racismo Senofobia No va No va mamita No va Agarras tus cosas Y rájate Arre Esta mina No solo perdió la casa Sino también el trabajo Todo mal Tipo de todo Todo el mismo día Prácticamente Bueno Tienes un trabajo Y cáncer Bueno El padre encima También está enfermo Bueno Pobre mujer O sea Todo Le está pasando Todo Lo que pasa es que Se enloqueció Y en la empresa Tampoco tienen como Claramente Como no tienen los métodos de seguridad Tampoco tienen como Para proteger a los empleados Ante estas cosas Tipo ¿Qué te está pasando? Está bien Lisa Meter un psicólogo Amiga Meter un psicólogo A la chica Tipo Está bien Hace tres semanas Que está Pero Algo le está pasando Dios Déjenla Déjenla ser artista Hijos de puta Ay me encanta Me encanta Que esté casada Porque es el triple de drama Amo 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 Ahora te imaginás Que veía la película Y yo flasheé Que por la directora Iba a ser algo gay Y no era algo gay Si es Es O me muero Es porque yo había visto El tráiler Que no me acuerdo nada Pero No me habían quedado dudas Que no era Si alta casa Alta casa Mi pregunta es Si el padre De la directora Se llamaba Omar Porque en las películas Todas las películas que vi Hay un Omar En todas En todas Tipo Las otras dos que vi ella Hay un Omar En esta hay un Omar Estoy prestando mucha atención A ver si hay algún Tipo Nombre que se repite De las otras películas Que me pueda llegar a acordar Porque muchos se repiten En las otras dos Se repiten muchos nombres Y ahora ya vino Omar Encima O sea Omar está siempre O la fue a buscar Ay Dios mío Que peguen onda Me muero Igual no Que no peguen onda Tan de golpe Es como que sí Pero no Pero como que haya tensión Porque si ya empiezan Como el romance A los 15 minutos Me pego un tiro Porque después Es un embole Tipo Tiene que haber Como Idas y venidas Vueltas de tuerca Drama Giros Argumentales Todas cosas así Perdón Pero yo me emociono Esta mujer me emociona Me emociona La va a morir Hablo de la directora Porque a ellas todavía No las conozco Todavía no las va a morir Sí, pedí perdón Y ya Esta le va a terminar Comprando la granja Bueno, a esta le pasó lo mismo Pero bueno En Loma del Horto En Palestina Señora Bueno, ya se hacen chistes Y se hacen reír Ay Dios Ya estoy remetida Acá ya estoy metida Yo no puedo hablar Porque ya estoy muy metida En la película Ay Dios mío Ya puedo ver La química que van a tener Cuando tengan que tener Mucha química Ya me está Haciendo muy mal al alma Ya me está afectando Amiga Te casas en un mes Tuki tuki Me parece que vas a ser Como Tala En I Can Thinks Right No te se casa una mierda No se casa nadie No me recuerdo Discussing eso Y no me recuerdo Necesitamos ver Todo lo que te Uy 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 Ay por favor Que hot Que hot Te amo Dalia Te amo Siempre hay un policía bueno Y un policía malo En la película De esta mujer Racista Hijo de puta Ay Piensan que Porque son policías Tienen el poder Forro Sienten mejor Que todos mueran Están re enojada Ay Dios Cuando se muera el padre Va a ser re trágica La escena Ya me la veo venir Porque va a ocurrir Porque es todo así Todo se viene Medio deprimente Ah bueno Pero toca la guitarra Canta todo Ah para todos Ok Le gusta hacer shows Ay que lindo cantar Amo Amiga te vas enamorar De una cantante Ay 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 Ya la pelea Un poco coqueteando Me mata Está bien Vení a cantarme a mí Todas las noches Una serenata Semi mariachi Ay Dios Se encuentran Del otro lado De la calle Una calle Me separa Así están Ay dame un minuto Un minuto Que saludo A mi nueva novia A mi próxima novia Si amiga Vamos Vamos Amo que sea La futura esposa De un chavo Tipo la futura casada La que proponga Ir a tomar algo Tipo porque a él le encanta A ella le encanta Y ya le está tirando Los perros Te vas a casar amiga Que haces Que haces Porque esto claramente No es Con ondas de amistad O sea Se ven tus intenciones Yo veo En tus ojos Las intenciones Homosexuales Que te ves La llevó A su ex casa O sea Repersonal No la llevó A un bar La llevó A la soledad De ahí De esa casa Amiga Esta te va a comprar Te va a pagar La hipoteca Todo Esa casa Va a ser tuya Vas a ver Ah El malo Es el hermano El policía Malo Es el hermano No me digan Decirle algo Le querés decir algo más Lo veo en tus ojos Nos vemos mañana Chao Ay pero vos le gustas Ya está Ascendida Ascendida ¿Por qué no se puede Hacer muy amiga? ¿Qué te pasa? Bobo Arre Novia se va a hacer Novia Más que amiga Si este Solete Es el policía Malo Hijo de puta Racista De mierda En una No sé si Llamaron a alguien Tala Y no lo pusieron En sus títulos O solo mi mente Se lo imagina Porque la extraño Arre Medio que a la madre Le gusta Que sabe que le gusta O que Arre No sabe que más decir Dejá que hable solo con ella Dejá Uy ¿Qué les pasa? ¿Todos racistas son ahora? Hijos de remir Puta ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Vengan a vérsela conmigo Uy Dios Esto es como Roma y Julieta Como que sus familias No son compatibles Son medio imbéciles Las dos partes ¿No? Entonces como que No se llevan Este gusta de ella No sé si habrá tenido Algo con ella Pero vas a perder Amigo ¿Qué vamos a hacer? Está cantando Tipo una canción Diciendo Creo que me estoy enamorando De ti Arre Y la otra La está mirando No hubo tanto plano De la otra Me hubiese gustado verla más Ahí la tienen Aplaudiendo Mmm Dios mío Tremendo Ay Dios Ya está todo tan tenso Ya está todo tan raro Tan raro Ay ya le quiere dar trabajo Como cantante Arre Amo Ay por favor ¿Cómo le habla? No 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 Para 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 Yo no sé si acá La va a besar o algo Pero ya como la mira Cuando le habla Uy 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 Me siento herida Bolada Miren 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 como la mira Ay por favor Es terrible Ay Dios Ay no 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 ¿Qué es ese plano? Mostrarme el beso Mostrarme el beso ¿Me estás jodiendo? Ya empezamos mal Hiciste un montón de películas Eh Sáficas Mostrarme el beso ¿Me estás jodiendo? No Ay Dios mío ¿Y ahora qué va a pasar? No lo tengo que cobrar de vuelta No lo tengo que cobrar de vuelta Porque estaba tan concentrada ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Tipo No se ve No se ve No No se ve Diría Emilia No se ve Hermana Ay Dios ¿Qué pasó? Oscuridad Y pelo 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 Yamin Por favor Me has dado besos muy buenos Espero que Vengan besos más buenos Puta madre Pero amo que la otra Le cambió tipo la mirada Cuando le habló Y al carajo Viste Al carajo Tipo Lisa dijo Esto es una señal Muy homosexual La besaré ¿Ves? Le mira un toque la boca Y ya está La tenés ahí Chao A besarla Uy 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 Me gusta porque no fue como un Perdón O un No 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 Esto no Fue como un Me voy Mejor me voy porque Se va toda la mierda Se va toda la mierda Ay te encanta Lisa Te encanta Qué tremendo Uh listo La fue a buscar No mira lo que pasó No va a poder volver a pasar Porque yo me voy a casar Y no le puedo hacer esto Mar Arre ¿Qué? ¿Por qué vas a renunciar amiga? Pará No pasó nada Arre Yo no tomé vino amiga Te besé porque quise Vamos Dalia Carajo Vamos Dalia Viste ahí viene Ahí viene Me voy a casar Si terminan juntas Se van a tener que escapar Irse a la mierda De ese pueblo Yo no espero menos A que esta mujer Me dé un final feliz Después de tantos años Sin hacer una película así Le lo pido por Dios Porque me van a poner a llorar Sino Que no venga ahora Un beso Porque es plena oscuridad Te lo pido por Dios Que haya una luz Obvio la va a escuchar cantar Le va a cantar una serenata Se van a besar Y no se va a ver un orto Dios mío Le está escribiendo una canción A ella prácticamente Dios santo Me cortaste el momento De inspiración O lo vas a mejorar Vení Vení a hacer que valga la pena Arre No te vayas por favor Se va a ir Dios no ¿Por qué? ¿Por qué? Te estaba escribiendo Una canción a vos Se fue porque no queremos Ningún beso en la oscuridad Queremos uno bien de día Con el sol en la cara En la casa es abandonada Un día a las 3 de la tarde Ay que horrible Yo te llevo Tiro la puerta abajo Me importa un culo Ya me puse triste Re triste Dios Que trágico No te vayas Ven no va a ir Te la vas a llevar a Lisa Se está yendo Como a una reunión lejos Y tiene que pasar Como una noche Y no quiere llevar a Lisa Por obvias razones Y dijo que se va a llevar a Ben Que es el otro de la granja Pero Lisa Es como la Gerente de la planta No sé qué chota Es como la capa ahora Porque la ascendió Y ahora No se la quiere llevar Algo va a pasar Se la va a llevar No quieren que se lleven a Ben Quiero que se lleven a Lisa Porque es una mujer Y ella está por casa No va a ir con un hombre Blablabla Qué hermoso Qué hermoso Van a tener como su road trip Como Carol Así se empieza Ella está hecha mierda Encima pobre Algo que la distraiga un poquito Y qué vas a hablar conmigo amiga No va a pasar Nadie se va a casar Nadie se va a casar con Ben Sí, se van a tener que ir a las dos Váyase las dos a la mierda Por favor, te lo pido Y sean felices No es malo, Lisa Sí Pero nunca he hecho nada Hasta la otra noche Le gustaron siempre las mujeres Pero ella fue su primer beso Quedó Con la cabeza Hecha triza Más vale Tiene una familia Re religiosa O sea Claramente nunca hizo nada Está muy Metida para adentro Significa algo El beso de hijo Está muy acostumbrada a Omar El único que conoce a Omar Y esta vino a moverle la estantería Qué terrible Pobre Omar Van a comprar la casa Y seguramente la quieran tirar abajo Y ahí la otra va a decir Los huevos la tiran abajo Es la casa de mi mujer Tírenla abajo Si no hay sigan adelante Váyanse a la ciudad Donde puedan ser felices No me digas que pincharon la rueda No me digas que pincharon la rueda Mirá lo que son Al lado del auto Es enorme ese auto Qué onda Oye, ya es muy chiquita Obvio que sabe cambiar una rueda Oye Si sabe, sabe Me la juego que sabe Dios mío Dios mío Qué va a pasar La mecánica cambiándole la rueda Encima se acaba de sacar la cosa Se va a morir Se va a morir ahí Yo me desmayo Les fue bien Van a ir a festejar Viste, tenía que haber tipo Un bar o algo así La morra No sé quién es Pero la amo Y ella es la que va Y le dice Hermana Seguí tu sueño Vos podés Vos vas a llegar Vos vas a llegar Cuando nadie lo hace Ella lo hace Se tienen que casar Ay, ay, ay Ay, me dolió el estómago Ay, me dolió Cómo me dolió Ay, por favor Te lo pido Bésense de vuelta Otra vez en la oscuridad Igual me rompe las pelotas Si se besan acá Pero no importa Antes que nada Ay, amiga Te querés morir Pero te está pasando Lo que te está pasando ¿Quién va a ir ahora? Habitaciones separadas Los huevos Los huevos Se van a ir separados En las habitaciones Vos Vos Ay, Dios Esta mina Tiene un quilombo En la cabeza ahora Pobre Qué momento, eh Qué situación Ay, por favor Ay, Dios mío No, no, no Siento que me desvanezco Pero mostrame el beso Porque me voy a morir Uy, no, no, no Qué mierda es eso Mar La concha tuya Mar No, la verdad Me sorprendiste Pero para malo Mar Pobre Omar Pobre Omar Pobre hombre Me gusta Igual no saben Lo que me gusta Esto No saben Lo que me gusta Porque es como Que se dieron la mano Y se podrían haber besado Y empezado medio así Como una relación escondida Pero no, viene el otro Interrumpe Entonces el momento Se alarga Se alarga El slow burn ¿Entienden? Se alarga Se alarga No llega No llega No llega Es cada vez más lejano Y cuando pasa Lo disfrutas 400 veces más Porque es así Me encanta Me encanta Esta mujer sabe hacer película Sabe Sí, amigo Pero la idea no era compartir con vos Este momento Ay, por favor Me dan las vibras horribles Dios Salí Ándate Guacalar Está en habitación con habitación Ya veo que esto es medio Killing Eve Y una escucha a la otra Teniendo sexo Viste Una cosa Esta no haría Esta directora no haría esto Igual Pero Como Ay, por favor Que no ocurra No Para nada ¿Quién es eso? ¿Ben? ¿Qué chota te importa? Perotuda No Arre No, ahí va a ser lo posible Supongo para llevar al padre A que se muera en la otra casa Que es su casa Cuando va a llegar No, ya la compraron Le van a decir Ay, Dios Y va a ser doloroso Arre Sí, pero no es ella Ella no sabe No es ella Ay, Dios No te enojes Ni porque no te avisó Ni te ilusiones Porque te la fue a comprar a vos Porque no fue ella No sabe Preguntale Lisa Just quit Ella estaba preguntando a ti, Dalia Dalia ¿Qué mujer, Dalia? Por favor ¿Qué mujer? Ay, a mí me parece una mujer Con esos trajecitos Así Empresariales Ya me conocen Kunzán Zitán Tipo Así medio Yo Yo rendí a tus pies Caigo Rendí a tus pies Actúa muy bien Boluda, esta La amo Las dos Pero justo ahí Esa actúa bárbaro Tírate en la caja Boluda Colgate en la caja Que no te dejen escapar No, está la mierda Idiota Si, mandalo a cagar ¿Quién se cree? Vamos, Dalia Carajo No me caso una concha Porque no me quiero casar Vayanse a cagar todos Un beso, Omar Pobre Omar Qué trágica esta película Por favor Boluda Dios mío Yo quería ver algo Tranqui Es trágica Boluda Ay, murió el padre La puta madre Uy, se metió en el funeral Boluda Ay, la madre Algo malo Le va a decir Lisa Parece salvarla Lisa ¡Salvala! Ay, señora 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 Con mi chica Mi chica Te dejaste sola Que gente de mierda Che Mira, ahí te vas por respeto Porque estás en un lugar Que no, no te corresponde Tal vez Pero después la voy a buscar A mí ¿Qué me venís a decir? Vieja Arre Tipo, ahí me voy Porque bueno, es el funeral De su esposo No quiere que esté Me voy Y respeto Arre Pero después la voy a buscar Hace rato, Omar Perdón, Omar Omar es Omar Por eso, amigo Ay, Dios Diez años Arre Ya está Desde los diez años Que fuerte Déjame ver otra gente Arre Viste, se está metiendo En hacer quilombo Con la vida privada De Lisa Se va a tener que ver Conmigo Si hace eso Arre ¡Ben! No, no, no ¿Cómo están moviendo Los muebles La vecina de arriba? Señora Déjelo donde está O sea, de vez en cuando Le agarra el ataque Y mueve todo No sé qué hace Pero parece que se cae el techo Tipo, estoy intentando Ver una película Concentrándome Con la tristeza Basta, basta Se casó Ay, no La conferencia Se casó Firmó el papel Dio el sí ¿Entienden? Ahora con divorcio Es mucho más difícil La cosa Si decías No me caso Es una cosa Pero ahora Ay, tragic Solo tuvimos un beso Por favor Quiero otro Como la gente Que se vea Ah, no Le están haciendo Una intervención Por homosexual Arre Ay, Dios Lo que me faltaba Lo que me faltaba Andate a la concha De tu hermana A ver Qué mierda Claro Qué mierda te importa Pelotudo Qué me tocas Ay, Dios Uy, el cana Mirá El cana Boluda Esto no pasa Ni las películas Que hicieron Que hizo Tamir 2007-2008 Pasa ahora Ay, ya lo estoy pasando Demasiado mal Boluda No, no, no No, raja Andate a la mierda De ese lugar de mierda Hombres Son los que tienen Que estar haciéndole esto Y la madre Que no me extraña Amiga Hacé de cuenta Vos hacé de cuenta Rezo, rezo Se me fue el homosexualismo Y después te vas corriendo Ay, Dios mío No, no, no Me está dando un enojo Que yo no lo puedo explicar Boluda Dios, estoy odiando Estoy odiando todo Boluda Sí, hermana Andate a la mierda Agarra todos tus zorros Que se vayan a la concha De tu hermana Todos Pisalos Pasalo por arriba Con el auto Andá a buscar a Lisa Lisa no Lisa sobo La otra Nunca más en la vida Te hablo Por hijas de puta Boluda Que me vienen a hacer Una intervención Hasta la mierda Mil años después Se encuentran en la ciudad Esta cantante Y la otra No, por favor Boluda Yo quiero que terminen juntas No me hagas esto Un beso que ni vi Se dieron Me voy a re enojar Todo por la culpa de Ben Qué hijo de puta Boluda Culo sucio Todo porque no lo eligieron a él El forro Feliz aniversario ¿Qué? Tres meses Hoy nos casamos ¿Puedes creerlo? No No quiere estar casada Esta chica No quiere estar ahí No, amiga Ni un año va a durar Esto va a durar Menos que, no sé El casamiento de Kim Kardashian Igual no porque ya duró Tres meses Así que bueno Ay, Dalia Mi amor Está re mal Dalia Vamos, Dalia arriba Y si supieras todo lo que pasó Y te perdiste Dalia Lo va a dejar Lo va a redejar Lo va a redejar Sorry, Omar Sorry No, no alcanza Amiga Déjalo ir Pobre Omar Pero creo que te amo Como... ¿Qué? Ay, no ¿Voy a llorar Pobre Omar? No Vete a ser dos mal Pobrecito Sí A ver No lo hubieses dicho Hermana No hubieses dicho No, no hay nadie Pero hay que latimarlo De esa forma Lo dejabas ir Un tema tuyo Pero no hay nadie En el medio Porque si no Lo vas a lastimar Más O sea, hay que ser sincero Pero me duele corazón Pobre Omar Y sí, hermano No se la puede sacar De la mente Otra vez Esto forro Este forro Hijo de puta Odio Vamos, amigo Vamos Pagalo No seas hijo de puta Claro, hermano Qué no sé Qué no sé Idiota Te amo, Nancy Pobre Este se siente culpable Hice el compañero Ya, antes de que se muera también Y este le va a tener empatía Porque el padre murió Echazo, no es un idiota de mierda Desde antes Va a salir Y le va a abrazar A ver si está todo bien, hermano Te entiendo Viste Hay que ser bueno en la vida Y vos no sos bueno Le está enseñando Una lección de humildad Y buena persona Lección de buena persona Lisa Atendela A la concha de la lola A ver qué le está pasando A Lisa No sé nada de ella hace rato Lisa Me encanta Entonces la sigue llamando No es que No hay relación para nada A esta también le van a hacer Una intervención Dios mío Estoy a hartar No tiene que No tiene que A mí qué me importa A mí no Ay, Dios Qué tarados que son Va, bueno Son cultura No es que son tarados Los padres de ella Pero me caen mal A ver Vamos, amiga Vamos La hermana es la única buena Ay, ¿por qué no te haces a la mierda? Ibiota Bueno, no te haces a la mierda No somos más familia Joder, puta Me está dando mucha bronca Esta película No estaba para ver estas cosas Siento odio ¿No hay una persona decente acá, boluda? Bajá de acá Porque si no me separo de vos Es porque me van a echar de mi casa Si no te mandaba a la mierda Hijo de puta Bueno, pero no No tenemos ni más fuente de felicidad Mamá ¿Qué querés? Dile a tu padre Debe a tu padre Debe que él Venga Bueno, la madre Es un poco más decente Yo como mamá Le digo Andate vos Hijo de puta Vamos a venir a echar A mi hija De mi casa Arre Pero bueno Es todo otro mundo Completamente distinto Lo que puede ser mi familia Lo que puede ser esta familia Claramente Viste Van a tener su vida en la ciudad Ganándose el mango día a día Porque él no le va a comprar una mierda A la granja Van a vivir ahí No hay plata Arre Pero se van a escapar Ya están medio escapadas Bueno, lo siento mucho Que se vayan bien a la mierda a todos La casa en el culo Que se la metan Sobretes del orto Ahora la vienen a buscar Si, si, si I'm sorry Los huevos Te perdono Porro Yo no vuelvo más Boluda Vuelvo con un cuchillo Con una espada Vuelvo Boluda No me toca a nadie Dios mío Las necesito juntas En pantalla De vuelta Esto me hace mal Mucho tiempo Sin que estén juntas Están las dos para el orto Dejen de mentir Ay Dios Sí Anda a buscarla Anda a buscarla No, hermana Para un poquito Para un poquito Que te explique Dios mío Esto ya termina No está pasando nada Nada bueno No está buena ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda te importa? Estúpida del orto Yo no te hablo nunca más De la vida La cruz te hago Sobretes del culo Sí Sí Y para toda la vida Ay sí Te vino a buscar El vulnerable de tu papá Ay Dios mío Ya me siento mal Se viene el reencuentro Ay Dios mío Veníte conmigo Veníte conmigo Veníte conmigo Ay amiga Anda a buscarla Sí no puede ser La tenés ahí adelante Después de tanto tiempo Vésense Ay Dios Ay Dios Me voy a cavar un pozo Meterme Ay Dios Andá a comer la boca Me va a agarrar algo a mí Ya mismo Hacerlo Tengo la piel de gallina O sea no la tengo Pero la siento Igual si la tengo Ay Dios Me da frío No No tenés que decir nada Vésala Ay Dios Las acciones dicen más Siempre oscuridad ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No hay luz ahí No hay luz No se ven Ahí está Bueno menos mal Un poco se ve A ver No importa Mi marido Te ama a vos Te como la boca En el gran hérobo Ay Lo necesitaba para vivir Lo necesitaba Me está dando miedo Igual que se vaya Y se separen Pero no parece Que vaya a pasar eso Van a pasar cosas En el gran hérobo Probablemente Nadie se va a ir Vamos Se van de la mano Hacia su felicidad Lágrimas Caen en mi rostro Lágrimas imaginarias Pero las siento en el corazón Ay no quiero que sea La última imagen Las quiero ver un rato más Va a ser la última imagen Empezó con un plano aéreo Termina con un plano aéreo Bueno es divina la película Me gustó Obviamente no me gustó más Que las otras dos Pero porque a ellas dos Nada Tienen una química Que se miran Y explotan partículas Por los aires Boluda Tipo no lo entiendo Literalmente Cuando Sheetal Y Lisa Claro Boluda Se llama Lisa Se llama Lisa El personaje Como Lisa Ray La actriz De las otras dos películas Entienden Ay No 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 Me di cuenta Dos horas después Es amor Es amor Arre Bueno esperen Parece que La que hace acá De Lisa Estuvo súper peor Ni idea Pero está rubia ahora Yo empecé a stalkear Por supuesto Y por lo menos Hasta abril del año pasado Tenía novio Esperemos que Hasta julio del año pasado Le había dado una foto Del novio Nada Esperemos que ahora Estén ellas de novio Arre No sé Sigue teniendo La otra No No parece que tenga Por lo menos No por Instagram Que tenga pareja Pero Es una nena O sea En la película No parece tanto Pero en Instagram Tiene 15 Literal Boluda Tipo Muy fuerte Nada La verdad No sé qué edades tienen O sea No tengo idea Pero Dios Boluda Es muy fuerte Creo que es como La primera película Que hace esta piba Boluda Y actuó así de bien No Buenísima película Me gustó La verdad que me gustó Me quedé contenta Me quedé con ganas de más Por lo menos Obvio que se escaparon juntas A la ciudad Y terminó bien Porque ella nunca Me va a dar un final triste Yo la amo Siempre nos da lo que queremos O sea Hace Una película Cada muerte de obispo Pero siempre nos da lo que queremos Yo te amo Yamin Sarif Lo mejor de todo Es que en 2016 Hizo una peli Que es conocida No la vi Que se llama Despite the Falling Snow Que es cuando cae la nieve Y está El amor de mi vida La protagonista Que es Rebecca Ferguson Que la amo con toda mi alma Me la tatuaría en una nalga Literalmente se da un beso Con una mina Acá también Pero no sé de qué se trata Pero es como que la película Ya no va solo por estos lados Entonces es como más Es distinta No es como las otras Que conocemos de ella Pero la veré La voy a ver Porque está mi esposa Y encima se besa con una mujer Obviamente solo vi el beso En YouTube Hace un millón de años Porque bueno Tiene sus años la peli Pero por favor No bueno Me voy a ir Pero contenta Porque estuvo buena la película La verdad La disfruté Me gustó Me gusta ver películas De vez en cuando Que no tengo que andar Haciendo episodio Y episodio No una película Principio desarrollo final Que pin que pan Pum 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 Hermoso Hermoso La verdad Divino Saben que me pueden seguir En Twitter En Instagram En TikTok Se pueden suscribir A este canal Regalarme un tecito Un supergracias De ser miembros De este canal Que más pueden hacer Darme like Recomendar cosas Dejar comentarios Compartirlo Poner la campanita Todo lo que ya saben Todo lo que ya saben Le mandamos un beso A Yamin Sarif Nos ha cantado la película Así que yo a ustedes Les mando un beso Nos vemos en la próxima reacción Desea lo que sea Un besito